Mírate al espejo, aprocha tu foto, ponte el maquillaje como quiero yo Mírate al espejo, ponte el cinturón, te loco acelera que ya es hora de un show Esta noche cantaré para ti, el escenario solo para mí Mírate al espejo, esta noche Esta noche cantaré para ti, las luces deberás abrir En mi cara, esta noche Corre gente, corren por el corredor, los que llegan tarde se los llévalos Llevan tu boleto, agarra tu sillón, abre bien los ojos y ya salgo yo Esta noche cantaré para ti, el escenario solo para mí Mírate al espejo, esta noche Esta noche cantaré para ti, las luces deberás abrir Mírate al espejo, esta noche Sientes que te caes y no te paras ir Todo se da vuelta y quieres gritar, pero solo el rocándolo no puedes armar Esta noche cantaré para ti, esta noche cantaré para ti, las luces deberás abrir Mírate al espejo, esta noche Esta noche cantaré para ti, las luces deberás abrir Mírate al espejo, esta noche cantaré para ti, las luces deberás abrir Mírate al espejo, esta noche cantaré para ti, las luces deberás abrir Mírate al espejo, esta noche cantaré para ti, las luces deberás abrir